Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de la Escuela de Bonsai Online Caer, buen dios mío que intro más largo Seguimos con los preparativos de este univero para ser expuestos Ahora vamos con la reina de todas las técnicas de la madre de la pulcritud y la belleza Y es el alambrado Como decía al principio en la introducción de cómo poner un bonsai O cómo preparar un bonsai por una exposición, como queréis llamarlo El alambrado tiene que ser lo más sutil posible Tiene que ser lo más discreto posible El problema que tenemos con este bonsai es que está muy descado Dejado siempre entre muchas comillas El alambrado está perfecto de salud Pero se ha dejado crecer mucho Aparte aquí vemos que tiene un bulto ¿Veis? Esto tiene que ser más así Y tiene que quedar perfecto Entonces me voy a ver en la obligación de alambrar mucho más de lo que me gustaría Hay exposiciones que no te permiten poner tensores Hay exposiciones que sí te permiten poner tensores Los tensores utilizad siempre el mínimo imprescindible Si tenéis que bajar una rama o utilizar un alambre de cobre muy finito con una protección O sin protección y después de la exposición se lo quitáis Que no os dé tiempo a que se clave, evidentemente Vale, pero lo ideal es no llevar el bonsai muy cargado de alambre En este caso como se trata de un junípero El alambrado va a ser de cobre del mismo color de la madera Y va a ser prácticamente imperceptible Vamos a hacer una cosa Os desafío Yo voy a alambrar este bonsai Aunque sea un bonsai preparado O como preparar un bonsai por una exposición Yo voy a alambrarlo Bajo las necesidades del bonsai Porque al final ese bonsai se lo va a llevar su dueño a su casa No se va a poner en ningún momento Que yo sepa Y yo se lo voy a dejar alambrado para el futuro No para una exposición Y me vais a decir Con esta misma toma Porque cuando tú estás en una exposición No te vas a poner a coger el árbol A moverlo ni nada Si te puedes agachar un poco Mirar tal Pero no lo puedes mover mucho Cuando yo termine este alambrado Que lo voy a meter dentro del estudio Para que lo veáis mejor Me vais a decir Si vosotros así A simple vista le veis un alambre Yo os digo que no vais a ver ninguno Voy a cargar el árbol De todos los alambres que necesiten Pero Yo voy A deciros Esto es una vacilada mía Que no vais a ver ningún alambre Otro punto que hay que tener en cuenta Con este bonsai Que es muy importante Súper importante Toma ya la primera Es el frente Nosotros cogeríamos normalmente este frente De una forma muy intuitiva Pero si os fijáis en este frente En el momento que yo tenga esta copa de aquí alambrada Esta de aquí alambrada La baja alguna rama de aquí Por aquí seguramente tenga que mover alguna Para darle la triangularidad perfecta Ya lo veremos Aparte este es un trabajo Que no lo voy a poder hacer en un día Esto son un montón de horas de alambrado Se pierde quizás la parte más llamativa y más bonita Que es esta de aquí Entonces no sé cuál era el diseño previo de este bonsai Pero yo Me voy a tomar la licencia artística De presentar este bonsai Desde este frente Vamos a coger de frente El pico de la maceta Y no Este lateral Vamos a coger este frente Y de esa forma Vamos a lucir este punto de aquí Que es un punto de interés maravilloso ¿Qué pasa? Que si hacemos eso En gran parte se pierde la triangularidad ¿Veis? Con este frente tenemos una triangularidad perfecta Aunque por aquí es un poco ocultado Y con este frente De aquí lucimos todo el movimiento del tronco Que es lo bonito Y se pierde una pequeña parte de la triangularidad No podemos hacer los árboles rectangulares así Entonces me va a tocar jugar un poco Con los planos de verde Este de aquí Meterlo un poco más aquí Y este de aquí O sacarlo un poco más atrás O meterlo un poco más aquí Este quizás tenga que cubrir un poco más aquí Este me lo tendré que traer un poco más aquí Me voy a complicar un poco la vida Para sacarle el máximo partido A esta maravilla de bonsai Y ya está O si no lo que hago es que le corto esto de aquí Y lo convierto en un guión En este momento a Adri le ha dado un Como dicen en el E Un pipi herbe Es broma, es broma No pienso cortarle nada No pienso cortarle nada Vamos a dejarlo como está Es perfecto Es sencillamente perfecto Y vamos a utilizar El frente de Esta esquinita de aquí Una cosa importante A la hora de exponer un bonsai Normalmente En macetas redondas O en macetas de este tipo En macetas hexagonales Normalmente Para árboles muy robustos Se ponen las dos patas Para darle una sensación De fortaleza y asentamiento Pero Para árboles más sinuosos Y más femeninos Se utiliza una única patita Sobre todo teniendo en cuenta Porque la maceta es cuadrada No es rectangular Se utiliza una única patita Para darle una sensación De más livianez y ligereza Este árbol Está ahí un poco Entre lo masculino y lo femenino Es un poco andrógino Este bonsai El tronco desde luego Es un tronco Bastante femenino Por lo elegante y lo sinuoso No es un tronco Robusto y muy bestia Y las masas de verde Se las tendremos que Adaptar también Entonces Todo este rollo Que estoy soltando Es simplemente para decir Que no voy a complicar la vida Un montón Para hacer De este bonsai Un diamante No en bruto Un diamante Pulido Diamante en bruto Aladín Que por cierto Fui a verlo el otro día Al cine Y está que te cagas Esto se queda Totalmente rectangular Y es una cagadilla La triangularidad No tiene que ser perfecta Pero no puede ser Un plano así Es que vamos Es que si tengo una regla aquí Mirad Bueno Tiene un poquito de caída Pero tiene que tener Mucho más Bueno Espero que los puntos Hayan quedado claros Otra cosa que quiero comentar Hoy Porque Ya os digo Que hoy no me va a dar Tiempo a alambrar Voy a tener que alambrar Esto en dos días Es que Nosotros buscamos La armonía Del árbol Y la maceta Para conseguir el bonsai Pero luego necesitamos El contraste Con la mesa De exposición Y La planta de acento Todo eso Lo vamos a ver Aquí Ya os digo Me voy a marcar Dos vídeos diarios Para que no sea solo esto Porque eso puede aburrir A algunas personas O no interesarle A algunas personas Simplemente porque Como yo No van a exponer Y no tengo ni idea Que voy a hacer Con esta rama Con esta rama de aquí Podría eliminarla Del frente Sacarla para la espalda Y seguir el frente Con esta de aquí Qué forma de complicarme De la vida Es que si dejo este frente Si dejo este frente El tronco Se va hacia atrás Y si dejo este frente Se pierde lo más bonito El frente El frente tiene que ser Si o si Este de aquí Otro problema Que tiene este bonsai Es que tiene aquí Una calva Y eso me va a tocar Solucionarlo Mediante alambrado Eligiendo este frente De la esquina Si elimino esta rama De aquí El árbol Mejora bastante Aparte De esta rama De aquí Sale esta trasera También Quizás Esa rama Me venga mejor No lo sé No lo sé ¿Veis por qué Nunca hago dibujos Ni me planteo Los diseños previamente Con esa rama Vía celeste Y sabía hacer lo otro Porque luego Voy improvisando Siempre ¿Tú qué harías? Me estoy quedando Sin batería ¿Verdad que esto es una cagada? Una cagada gorda Este árbol es una maravilla Es una maravilla Esto de aquí Este contrapeso de aquí Es perfecto Esto de aquí Es perfecto Hasta aquí Es perfecto Y luego aquí Esta rama Que se viene hacia adelante Es maravillosa Pero esta de aquí Me fastidia Me rompe por la mitad Se me está poniendo La batería En amarilla Y en breve Pasará a rojo Y en breve Está parada la cámara Bueno Bueno También es verdad Que puedo hacer esta copa Así hasta aquí Dando una triangularidad aquí Y luego otra nueva triangularidad aquí Lo que pasa Que haciéndolo así Me vería La obligación moral De hacerle aquí Un ápice Y hacer como Un abrazo Y hasta el próximo vídeo